¿Qué tal Pablo? Muy buenos días. Te he modificado la rutina para esos cuatro días de estas dos semanitas de exámenes. Dale caña a los exámenes. Te he subido a nada, un par de series, algunas características para compensar ese volumen. No creo que te lleve una partida mucho mayor. Estamos en un muy buen punto y toleras bastante el volumen, así que vamos a seguir dándole caña y sacando por todo. Y partido al rendimiento. Así que siga a subir. Volvemos a los vlogs. Bienvenidos en esta serie de vídeos, sobre todo de esta semana. Os voy a estar enseñando mi rutina de entrenamiento actual para un volumen en el que empieza a verse la grasita y tal. Ya sabéis que el objetivo es competir en 2025, gente. Así que hay que darle caña. Estamos bastante avanzados en el volumen. No sé cuánto peso actualmente. Lo veréis mañana en el vlog de mañana. Pero quiero darle a dar continuidad a los vídeos porque era algo que me ayudaba mucho, que también os gustaba mucho. Y pues quiero retomarlo. Ciertamente he estado dejando de hacerlo por la mudanza, a la nueva casa, muchos estreses. Hubo un viaje a Egipto que fue nefasto. Por imaginar los streams, las asesorías y todo, más los entrenos y todo, se me hace un poco un mundo. Ahora he sacado un poquito más de espacio, tengo un poquito más de hueco. Tengo un editor también para los otros dos canales, así que tengo tiempo para dedicarle a lo que me gusta, que es este formato un poquito más cercano. Este es formato un poquito más cara a cara a tú a tú. Hoy toco a la espalda, día de dorsal, con un peso muerto de por medio que os va a gustar mucho porque, joder, empieza a coger bastante. Por cierto, he invertido en una cámara nueva. Se supone que esto se ve mejor aún que en la anterior, que también se veía bien, pero quiero darle un buen toque de sonido y de calidad mayor a este canal. Y tengo ganas de hacer un posting con la cámara nueva y bombeadísimo. Además, en este volumen que me veo bastante lleno. Es cierto que algunas partes están un poco más tapaditas, evidentemente, pero nunca me he grabado con una cámara con tanta calidad el posting y, pues, oh Dios, os lo enseño aparte de ese entrenito bestial de dorsalito. Cafelito que me muero. Buena pintita, eh. Me tomo esto que me muero, ¿vale? He estado con las asesorías, son las 5 ya de la tarde y ahora supongo que a lo mejor va a ir bastante gente. Pero bueno, como veis, con el micro no hay problema. Es que he estado con las asesorías bastante liado porque hay nuevas altas y se agradecen más. Tenéis el link en la descripción y en www.yolos.es. Es que la verdad que hay cambios físicos de la hostia y además con, pues, muy buen trato, ¿no? Con los clientes y tal. Cuando estás encima de las personas y tu profesionalidad es máxima, pues, los resultados que vienen solos. A no ser que, claro, hay gente que se piensa que le hagas el plan y ya está. Y se acabó. Y ya yo hago por ello, yo entreno por ello, yo como por ellos. Aquí el que ocurra eres tú, pero yo te doy la guía y te enseño el camino, ¿no? Y estamos ahí a tope, revisando la técnica, revisando todo. La verdad que estoy muy contento. Y, no sé, en general me muero, ¿no? Pero es satisfactorio luego ver la reseña de la gente, los cambios físicos de la gente, el cómo cambia incluso la personalidad de muchas personas en cuanto a autoestima y todo. Bueno, os estoy echando aquí una chapa. Realmente, si alguien quiere entrar, bienvenido es. Pero que estoy contento con el pool de gente que tengo en el equipo. Puedo coger unos cuantos más, ¿por qué no? Pero, en realidad, me va muy bien y estoy muy contento. Es algo que no he hablado mucho por aquí porque va a parecer que como es spam o algo, ¿no? Va a parecer que como que os quiero inculcar, ¿no? Quiero vender sí o sí. No quiero venderte nada. Pero, no, realmente es una realidad. Forma parte de mi vida, de mi día a día y es lo que más tiempo me quita, aparte de también los directos. Por lo tanto, muchas veces me condiciona un poquito el entreno. ¿Por qué no decirlo? Así que, bueno, cafelito y nos vamos. Nos vamos a ir a entrenar con este look chuzado y en este plano también chuzado, ¿no? Un poco samsuleckiano y, nada, os quería contar un par de cositas. Y es que, realmente, yo también soy humano. Aunque haga contenido en red y esté medianamente fuerte y tal, también soy humano. Este tiempo he estado parado debido a que han pasado un par de cositas a nivel personal. Mi vida, la verdad, no está siendo muy fácil. Y, bueno, pues lo he llevado de la mejor forma posible. Además de la gran carga de trabajo que tengo, demás y igual, ¿no? Desde hace poco, desde hace unos meses, estoy yendo a terapia. Y la verdad que me viene muy bien para gestionar un poquito la ansiedad. Nada que ver con tema de comida. Eso lo hemos superado más que... Además, en volumen con todo lo que como. Se lo que traer un día en mi dieta. Está más que superado. Pero sí que es cierto que me cuesta dormir a veces, a pesar de lo cansado que estoy. Luego al día siguiente es difícil de rendir. Bueno, debido a estos problemitas que os comento, ¿no? Al final, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene alguna cosa en su vida que, lamentablemente, no está funcionando muy bien. A pesar de que todo en las redes parezca super perfecto, ¿no? Y a mí estos últimos meses, la verdad, me está costando un poquito. A pesar de que intento mostrar siempre mi mejor cara en los directos y demás, ¿eh? Que los más fieles ya sabéis si no estoy pasando por un buen momento. Pero, no sé, hacer este tipo de vlogs en los que encima tengo que inspirar me costaba un poco más. Y hasta ahora que me canso he dicho, tío, pues una vez más, ¿puedes estar en la realidad? Y se acabó y no pasa nada. Mira, hay etapas en la vida. Hay cosas que... Hay veces que la vida es más lineal y más fácil. Otras que no. Y es lo que hay. No puedo hacer nada. También una cosa que me ha influenciado es que me he metido en un par de polémicas en los últimos meses también. Y a la vez no he sabido llevarlo muy bien. Pues no te pongas en redes, Joel, o no sé qué. Cáete la boca. En mi trabajo, claro que me tengo que exponer en redes. Pero yo creo que no he matado a nadie, ni he hecho nada. Y, no sé, me ha desencantado un poquito, ¿no? Este mundillo. Después de haber recibido ciertos tratos, haber recibido ciertas cosas de vosotros y del público en general y tal. Cuando yo, al final, no le he hecho daño a nadie, ¿no? También es cierto que en ese último viaje a Valencia... Aquí me estoy abriendo, ¿eh? A vosotros. ¡Terapia aquí! Se sacaron varios vídeos. No funcionaron muy bien tampoco debido a esa época, ese medio complot o ese lavado de imagen que tuvo mi imagen hacia mal, ¿no? Entonces, no sé, con este canal me desanimé un poquito. Así que voy a volver a estos blogs donde estoy en mi zona de confort, donde simplemente os enseño cómo entreno, cómo, cómo y algún reto y alguna colaboración real con gente que me cae bien y que tal, como siempre ha sido. Pero sin ostentación de nada más que vivir la experiencia y, mira, y reportaros un poquito todo para que luego yo cuando mire, eche la mirada atrás, pues lo tenga todo aquí reportadito y vosotros tengáis un ejemplo de cómo conseguir un gran físico de forma natural. En fin, no sé, no sé qué deciros, no sé qué más contaros de esta etapa que ha sido un poco, pues, un poquito durilla, la verdad. Lo que más me ha afectado es a nivel familiar, ¿eh? No os creáis que es lo de las redes y tal, evidentemente es una puntillita más que no ayuda, pero sobre todo no por lo que me digan o no sé qué o no sé cuánto, sino por el desencanto, ¿no? Por el... Hostia, nunca había recibido tanto odio en redes, nunca me había expuesto tanto. Supongo que cuando creces un poquito también es normal que haya más subnormales en estadística, ¿no? Pero que eso me dejó un poco como desencantado, creo que es la palabra. Además, también el hecho de... me fustivo a mí mismo, ¿no? Durante este tiempo. Como no soy capaz de mantener esto, me siento mal porque realmente soy débil o no lo soy o tal, pues, mira, es lo que ha ocurrido y ya está. Y lo he llevado de la mejor forma posible y ya está. Así que ahora volvemos, vamos a hacer los vlogs, vamos a estar tranquilitos y se acabó. De hecho, al final queda muy poquito de volumen, queda unos 6-7 meses y empezará la definición de cara a competir en 2025. Y oye, quiero tenerlo todo reportado, quiero tenerlo todo bien bonito, quiero inspiraros y quiero hacer lo que siempre he venido haciendo aquí. Representar con el ejemplo en vez de meterme en mierdas y en no sé qué y en no sé cuántos. Hoy toca peso muerto, la verdad que muy contento porque toca peso muerto rumano que ha mejorado en estas últimas semanas, sobre todo en rango de movimiento. Antes tenía que hacerlo un poquito más con cuidadito, tenía que hacerlo un poquito más con un rango de recorrido menos generoso. Ahora, bueno, pues, tampoco es una locura, pero sí que ha mejorado un poquito y con eso estoy contento. Además, levanto bastante peso, es guay ese ejercicio. Luego atacamos dorsal, dorsal y dorsal y luego dos ejercicios de bíceps a muerte. Disculpadme la chapa, necesitaba hacer como esta especie de desahogarme y que también tengáis la información de todo. Al final hace un montón que no subía vídeo en este canal y ya está. Y es simplemente eso que os he comentado. Vamos a ir a entrenar, toca espalda, hay que reventarla. Creo que ha mutado mucho, creo que os va a molar la evolución que hay. Pondré un antes y un después de tal y yo creo que hay nivel, yo creo que hay nivel. Vamos a la meca. Qué pedazo de gimnasio, loco. La verdad que así no me veo muy bien, eh. O sea, estoy así un poco grandecita, pero nada del otro mundo. Me veo bastante tapado, un poco putada. Ahora con el bombeo va mucho mejor, ya lo verás. Vamos a empezar un poquito calentando con esta barrita. Ya veis que me tengo que poner un step porque soy bajita, ¿vale? Pero me viene bien porque así cuando voy en alta fatiga, suelto aquí la barra y puedo reiniciar el movimiento. Entonces me viene muy, pero que muy bien. Vais a reír de mí, pero antes solo podía bajar hasta aquí y ahora puedo bajar hasta aquí. Eso es una mejora. Me gusta calentar haciendo aproximaciones, ¿vale? Es decir, pues voy haciendo repes sin fatigarme. Es importante sin fatigarse y aproximando al peso efectivo que voy a hacer, que será unos 200 seguramente. Entonces voy probando, no tengo número de series estipuladas ni nada, simplemente voy poquito a poquito. Y cuando me siento preparado, hemos estado a muerte, cabrón. En este ejercicio voy a hacer la primera de 6 a 8 y luego la otra de 8 a 10, ¿vale? Voy a hacer una top set y luego una back off. La primera es una serie y la otra son tres series. Y con este ya va a ser el entrenamiento de espalda de muchos, ¿eh? Voy a morir. Pero bueno, vamos a darle caña. Me pongo cinturón para así poder controlar mejor el core y tener más estabilizado el tema del abdomen y la respiración. Así no cedo el lumbar bajo ningún concepto a la hora de contraccionar hacia arriba. Me viene muy bien, sobre todo con cargas elevadas, porque si no se me va el lumbar a la puta y así es como me rompí, ¿no? Vamos a darle caña. Fijaos que la excéntrica lo intenta hacer lo más controlada posible. En alta fatiga evidentemente se me va a ir un poco, pero controlan las excéntricas, ojos de puta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Tenemos récord? Creo que récord, ¿eh? Me gustaría hacerlas de seguido, pero tengo que parar, si o sí, porque se me pierde la vida. Se me pierde la vida, se me va la vida. Pero muy bien, muy bien la verdad Sin ningún tipo de dolor Sin ningún tipo de molestia ni nada Así que eso es más una victoria ya Además con este peso Muy bien Le bajo ahora unos 10 por lado Y le damos A la back off Que son a 10 repeso así Mucho cardio Aquí, multiarticular así, mucho cardio ¿Cuántos años de vida pierdo haciendo esto? La verdad es que no lo sé, pero bastante Hijo, es que se me ensangrenta los ojos y todo De la presión Pero muy bien, me veo con margen Probablemente la semana que viene podríamos ponerle más A ambas series A lo mejor 2,5 o 5 por lado Pero me veo con margen Es más de cardio que me ahogo Que no de fuerza Y de agarre, estos straps son una mierda Pero muy bien Con la fatiga ya en aquí el corazón Vamos a hacer ahora un jalón con agarre neutro Tirando los colos un poquito para adelante De esa forma voy a intentar atacar el dorsal ¿Vale? Ahora todo ya es dorsal Excepto la espalda alta del final Y pues nada Aquí a morir 8 o 10 3 series solo Facilito 6 o 10 7 o 9 5 ¿Os habéis fijado, no? Esta dica controladita Voy a ser muy pesado en esta serie de vídeos Pero es que hacéis unos vaivenes y unas pollas Es que no estáis haciendo jalón, no estoy haciendo nada Estáis haciendo las sardillas Estáis haciendo el pescadillo Fuera del mar Uff, soy reventado ya, macho Fíjate que voy a intentar hacer todo el rato El mismo rango de recorrido Voy a luchar esa última fase Ese último tramo en el que muchos os quedáis aquí Y volvéis a subir ¿Voy a subir? No Quiero hacer todas las repeticiones con la misma calidad Quiero que todo recaiga a la espalda al máximo ¿Vale? Entonces tengo que dar todo el rango de recorrido No Agüita, mejor intra-entreno Cada día está más grande No quiero salir al lado de cámara De este, porque si no... Comprar el pollo en el corte inglés Ese es el de calidad Yo lo quiero decir, pero va a competir en un sitio muy importante este hombre Y la verdad que me inspira un montón O sea, creo que es la definición de culturista Es espectacular Ha aprendido mucho de él, sobre todo de mindset Y de este mundillo y tal Y la verdad que es muy agradecido Es el puto amo Entre otras cosas, de aquí estoy súper a gusto Porque ya veis, no hay muchísima gente La maquinaria es más que buena Me permiten grabar Tampoco hago mucho galeo, pienso Pero hay otros sitios que sí he tenido problemas Y de verdad, me he tratado súper bien Estoy súper a gusto Su gina es su familia al final Y va a estar muy bien de precio Si soy de Tarragona Es el que más os recomiendo Además, ahora en verano Con el aire acondicionado Se está de puta madre Vale, ahora viene un jalón unilateral En polea, ¿no? Ahora viene un poco de controversia Cada uno va a decir lo suyo Yo lo hago así Y así es como viene bien, ¿vale? Yo intento Ponerme aquí Abalanzarme un poquito para adelante Pero no demasiado Una falta de cheparse la vida Pillo el agarre Y me la veo un poquito al costado Voy a intentar buscar Tocar el codo Hacia la cadera Muy importante, ¿vale? Hago aquí Intentando tirar con el codo Para tirar con el dorsal Y yo aquí lo siento máximamente Y dejo tirar poquito a poquito Y ahora otra vez ¿Veis que no hago tiros de mi lado? Y eso es muy importante Vale, de este tengo 8 o 10 repeticiones Con drop set en todas las series Con ambos brazos Son 3 series solo Ahora vi lo gracioso Que con la otra mano, ¿sabes? No hay Aquí realmente intento tirar con la espalda O sea, intento no tener en cuenta la mano Si tirase con la mano realmente sí que puedo tirar más O sea, yo aquí puedo seguir tirando así Pero no me ha focalizado No gano nada ahí No le doy al dorsal No me interesa Fijaos que ha llegado el fallo de dorsal Sin embargo voy a seguir tirando con el tronco Inútilmente Más de uno vendrá Se aceptan consejos No soy un experto en biomecánica Me chupáis los huevos Os estoy diciendo cómo he tenido y hasta ahí Cómo me está funcionando Con lo poco que sé y lo poco que voy aprendiendo día a día Y ya está Me cubro de antemano Esto es lo mejor que sé hacerlo O sea, te da consejo Ya te digo Si crees que algo se puede mejorar y tal Vale Son tres series aquí Nos vamos ahora a mi ejercicio probablemente favorito Voy a decir la verdad Es mi favorito Porque se me ve de puta madre en él Estén atentos porque las imágenes que van a ver en sus pantallas Van a ser bastante impactantes Es La imagen de un hombre Máximamente musculado Un freak de la masa muscular Es Joelos Nada, aquí me he grabado un mapa para historias Y se me ve bastante bien Y la verdad que contento con el trabajo Ahora vais a ver el posting Y Creo que ya hemos dado un salto Al final no he parado de entrenar No he parado de comer bien y tal A pesar de no haber sido constante Con este canal Nuestra cosa la ha intentado hacer lo máximo posible Pero este canal me lleva mucho tiempo Entonces bueno Ya estoy fatigado como veis Última serie de aquí Han sido tres si no lo he dicho Y nos vamos a Darle un poquito más Con un pullover Con unos pájaros Dos de bíceps A casa Dos de bíceps Dos de bíceps Dos de bíceps Cuando perdemos la forma ya se acabó Ahora el Nemesis, la derecha, que yo soy zurdo Y como me hago las pajas a la izquierda Este va bien, pero el otro no, ¿sabes? O sea que podría subir un poquito más con el codo Quizá debería bajarle un poquito de peso Soy consciente, pero me voy a tirar pesado en este El resto ya los hago bastante analíticos, pienso Aquí tampoco es que se me vaya una locura la técnica Pero me gusta tirarlo pesado porque cojo las de no sé ni qué número es esto Creo que eso es la de 50 y me siento bien Nada, pero creo que no se me va tanto Podría subir un poquito más el codo, eso es cierto Pero está bien El ángulo de la cámara miente mucho, tiene como un foco de peso o algo Bueno, Ana, esta mierda de ejercicio que no me gusta nada En realidad tendría que hacer un lateral Pero los días que no tengo tiempo como este Pues que voy de culo Me muero un poco y lo hago bilateral Perdón, Juca Sí, lo estoy haciendo bilateral en vez de un lateral Nada, pero este me acaba de matar la espalda Ahora un pajarito y bíceps Y no puedo más Último ejercicio de espalda Estoy reventado, estoy muerto ya Los bíceps y fuera, pero de verdad Nada, mucho volumen, pero la verdad que se nota y que lo absorbo O sea, yo me recupero bien para el siguiente día de espalda Que hacemos frecuencia 2 Entonces la verdad que bastante bien Pero, joder, las sesiones hacen un poco eterna Sobre todo esta última parte Siempre hay dos ejercicios al final Que dejan de ser los super mega principales Son como accesorios Este pájaro, el pullover, ¿sabes? Fuuu El siguiente día es un hand and swing Y otra vez este Y me hace un poco cuesta arriba Este de aquí me gusta tumbarme bien Para dejar los brazos totalmente estáticos Y el húmero No meterlo hacia arriba cuando me cuesta No hacer este gesto Simplemente flexión de codo Para meter el bíceps Y aislarlo aquí al máximo Y que el hijo puta crezca Que no hay manera Es uno de nuestros puntos Flacos Máxima intensidad Como estáis viendo Máximo fallo en todo Con una buena ética de trabajo Y con una buena intensidad Que no es negociable Y con eso Va a ir volando Máximo fallo en todo ah para repetir un culo bayesian ya penúltimo porque me toca hacer un martillito nada dos series aquí son cuatro drops en todas intentando aquí una vez más dejar el número muerto y solo flexión de codo ah pero o o ah 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 Este ejercicio parece que es una tontería Pero vive riendo y me mata Además no estoy nada acostumbrado Y es como Me muero Vale, terminamos esta tortura Con dos series de martillo Con drop set A morir Y al fallo máximo Y al posing Bueno pues así es Como estoy actualmente Bastante pasado aquí Se nota las chichas Se nota el volumen Hay bastante margen También igualmente Tengo el abdomen bastante limpio Alguna estirita en el pectoral Si que es verdad que venas ya no hay Y las piernas Bueno Tapaditas Tampoco tanto Quiero ser generoso Voy a posar un poquito Que se nota más la diferencia O sea posando Se ve mejor evidentemente No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Está en la buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!